¿Todos los gallitos en las manos? No hice nada, pero sí sé de qué callos me hablás ¿Cómo estás armadito? ¿Cómo sacaste tu crítica? Escuchá ¡Hijo de puta! ¿Qué importa que sepas? Y te dejaba una hora ahí pasando a fase 2 por buscar los totes vos lo veías así, lo veías agachadito en algún lado, ¿qué hacés? ¿Qué hacés? Rompo el totem para ver si llegamos capaz que no llegamos hasta el final del juego, por vos hijo de puta ¿Qué, Carlos? ¿Te vas a tirar ahí entonces? ¿Sabés qué es buena? Pero lo que pasa es que si tenés un solo colchón la tienes que traer a Silvi también Silvi duerme ahora en realidad Silvi duerme a la noche se levanta a la mañana ¿A la mañana? ¿Pero qué te va a tirar a la mañana? Yo duermo a la mañana yo me tiro a dormir a la mañana Pero el cambio de colchón ¿A qué hora lo hacés? Y una vez que se despierta cuando me agarras sueño ¿Y qué, le tirás derecho ahora? No, ahora no me duermo yo me duermo tipo 10 de la mañana, 11 Ah, bueno estás en la mismísima mierda Y bueno Entonces ¡Yo levanto! Soy emocional igual ¿No te queda otro igual entonces? No, no me queda otro No, porque hoy dormí tan mal que pensé que me iba a dar sueño a esta hora y no tengo sueño Yo me conozco y voy a estar 3 a 4 horas pelotudeando probablemente ¿Qué haces ahora, Carlos? No tengo sueño ahora Y sí pero además ¿Qué son? Ah, Leo me miro algunos videos lo que hace la gente normal ¿Qué es el culo? Amigo, ¿qué videos me más? Videos pero videos en YouTube cosas así o alguna serie escucho música Carlos, te caes ¿Qué es eso? Toco la guitarra trato de sacar algunos temas Ah, la guitarra también Un poquito y no pasa que la agarro y capaz que me cuelgo estoy dos horas tocando Ah, ¿sí? Sí ¿Solari? ¿Te despejas? Tranquilo Tratando de sacar un tema nuevo Ah Porque no es fácil tocar para mí que soy un queso como que tocar y ir cantando y ir y la letra y acá para después salir en un stream y cantarla de corrido y no caberte No, no me sale igual en stream hago más o menos lo mismo algunos temas me los sé otros voy viendo y los pongo pero a veces capaz que es muy tarde o ya corté stream muchas veces me pasa que corto stream me voy a hacer algo para comer y después me gustaría haber estado siguiendo el stream pero es tu momento 30 minutos Sí pero también lo hago en stream no tengo drama en tipo tratar de sacar un tema pero también lo hago solo me gusta tocar o sacar un tema ahora que la tengo porque no la tuve un montón de tiempo porque estaba rota la guitarra y ahora que volví a tocar que ya hice los callitos no me duelen tanto los dedos puedo tocar qué feo yo intenté tocar la guitarra tres veces en mi vida cómo duele los dedos aparte no sale todo suena feo suena feo porque golpeás todas las tapás las cuerdas en realidad tenés que agarrar como presión y sacarle la onda es fuerte y que vaya a las cuerdas al principio tratás de apretar viste así que vos tenés más fuerza así que así en general pero para apretar la cuerda hay que apretar desde arriba para que vos no toqués a todas las otras cuerdas porque si no las toqués suena todo horrible y esa fuerza es rara y también se te genera ese callito en la punta del dedo como cuando hacés fierro viste que se te hace el callo acá todos los callitos en las manos no hice nada pero sí sé de qué callo me hablás pero vos estás armadito ¿cómo sacaste tu física? genética papá genética papá tenía si era caja torácicas papá lo tenía era tipo fibroso fibroso sí el dedo de papá el dedo de papá pero no laburaste no hiciste gym porque pareciera como que hiciste gym ¿nunca hiciste gym? yo creo que la mayoría apostaría en que hiciste tipo tres añitos de gym no 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 por eso no me caigo del todo porque viste que lo que hacen gym y después no hacen más ah eso es lo que papo queda ¿sí? vos decís que lo que papatea después se arruinan esos son los que toman papa no yo no los que toman papa se caen a pedazo amigos se empiezan a se les inflama todo el cuerpo amigos eso es lo que toman sí es como que se desinfla amigos pero quedan cagados el que deja de hacer naturalmente mantiene no no está inflamado viste porque si está todo marcado cortado pero mantiene una estructura ¿entendés? no se deforma no explota ¿lo voy a decir que toman papa? sí pasa que yo vi yo fui seis meses al gimnasio de los que estaban digamos trabados de los grandotes no había uno que no tomara papa no había uno solo amigo porque viste que yo lo que veo tengo amigos que tenía amigos que iban al gimnasio ahora me alejé completamente de la gente que va al gimnasio te ceba siempre se ven chiquitos los chavos vos decís loco ya está ya estás bien no 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 me falta me falta es como se mete en una secta del gimnasio y siempre se ven chiquitos no estoy bien y se empiezan a como a es hermoso a tomar esas cosas viste que te dicen no ahora estoy tomando y se llevan unas cositas así el batido las proteínas las cosas pero eso es lo de menos eso es lo de menos después se inyectan se meten y toman pastillas se hacen pija amigo se hacen pija tomando cosas esa es mierda el brebaje ese es natural el brebaje yo el brebaje ese me clavo uno de esos batidos que encima son cuatro litros y medio de batido me clavo uno de esos batidos y estoy eructando probablemente siete horas con la leche acá viste que a veces me tomo mate cocido y estoy regurgitando el mate cocido amigo como haces para clavarte un coso así que tiene catorce claras de huevo siete kilos de proteína adentro muy fuerte como haces si es muy fuerte igual vos decís que realmente se inyectan yo tenía uno que era un enfermito y me decía vos tenés que hacer porque yo le digo voy a empezar para ir al gimnasio yo quería un año ir al gimnasio para que un año ir a la playa cortado a mano así dije en un año y un solo verano quiero nada más te pongo gordos yo te pongo bien te pongo bien me decía porque aparte después el final lo hacemos con una ahí se empiezan a toquetear las cosas empiezan a viste que empiezan a toquetear la quiere cambiar el código empieza el metabolismo empiezan a querer toquetear hay cosas hacemos una dieta con poca sal no mucha sal y poca agua y no amigo y que da te secas me decía no amigo para me seco me puedo desiratar maestro con eso tomar agua no soy un lagarto boludo me parece que iba por ese lado una deshidratación no 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 pero igual se papotea boludo se papotea en banda o sea el que está en el gimnasio el te vas enterando porque no es que la gente va contándolo pero te vas enterando porque ahí ya se comparten porque están todos en esa y ¿qué te dice? ahora igual hace mucho que no voy yo iba cuando tenía 20 y pico y fui 6 meses un aburrimiento increíble iba a hacerle la segunda a un amigo hasta que me enché los huevos y no esto es aburrido me divertía mucho igual con los personajes del gimnasio amigo la gente que se están en el medio del gimnasio de la nada 3 de la tarde se desnuda y se ponen a trabar la pierna se ponen a trabar la pierna y se se desnuda en los espejos amigo hay gente acá nadie te quiere ver el pito ese guardá 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 ¿qué haces? ¿qué haces? si es raro si no es raro la gente del gimnasio es raro igual para mí es como es lo que te digo entras en una en una cadena que te vas enfermando cada vez que él está más grosso cada vez que él está más grosso cada vez que él está más grosso y terminás en un momento aceptando a Lopa amigo aceptás a Lopa porque quiere verte cada vez más gigante a mí me pasó una vez con el con el sol me veía cada vez más blanco me veía blanco y yo decía no, no y yo no estaba blanco y yo no estaba blanco me tiraba al sol y era un pico dolorcito claro todo el tiempo y era como no estoy blanco estoy blanco y iba a cama solar y sol y hasta que en un momento yo creo que te debe matar en el gym te debe matar la comparación que te cae uno de estos tres vos venís hace dos años haciendo y vas creciendo pero creces a un ritmo normal vos no vas a explotar no existe y te cae un chabón que en tres meses se papotea y se pone así ¿entendés? ¿qué hiciste maestro? tomó papona y toma la papona ya fue gracias gracias fusible le he querido por eso toma la papona te matan si amigo es por ahí me parece es que siempre ves a uno más chiquitito más grado más grosso que vos y vas a decir me estoy matando ¿qué haces? y después terminás negociando claro si como mínimo la dieta la dieta de la deshidratación es que aparte me decía eso es rápido rápido vos te deshidratás diez días y quedás bueno pero te haces mal el organismo y los riñones sabes cómo te quedan debes laburar creo que empezás a laburar más no sé ven una gota de agua sacamos los riñones te siento en Zara vas a hacer una serie con esos los dos riñones buscando agua un pez sacado del agua estás buscando agua sabes el lugar más hay un desierto de Atacama el desierto que está acá no sé si está entre Chile y Argentina creo que es parte de Chile no sé dónde es pero lo escuché es el lugar más árido del planeta tierra amigo tiene casi nada de humedad y no hay bichos que vivan ahí adentro el agua como no hay agua no hay bichos directamente no hay vida directamente no hay vida amigo en Chile todo Chile es ese desierto ya lo tenemos acá lo tenemos acá y lo podés conseguir lo podés conseguir haciendo la lista del ahí te va la lista de la sal te debes hacer mala y además no 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 yo no no banqué fui dos veces no tres veces intenté ir y siempre pasó lo mismo fui un solo día un río un solo día pagué todo el medio y fui un solo día esa la he hecho todo todo la hacen esa pasa que claro es la que te es aburrido amigo no es aburrido te duele vamos a jugar un partido de fútbol y es divertido al otro día te duele todo pero es divertido es verdad a mí el gimnasio me parece aburridísimo amigo pero las veces que fui a mí me dolió fuerte o sea en un momento estaba así con el brazo pero no podía ser así porque me había matado porque tengo fuerza ¿viste? entonces hacés fuerza como porque podés no me estoy matando pero te voy a hacer y después los bracitos claro que no levanta nada porque nosotros no hacemos una pija al otro día estás matado te duele todo te duele todo amigo acá el tríceps porque el tríceps ponerle mucho una sed nunca el tríceps amigo te arruina la espalda te la hace pija pero eso en los primeros días después te vas acostumbrando claro es lo que te dicen pero yo no levantaba a mí me aburrió yo tenía de hacer las veces no podía estirar los brazos así del todo porque tenía un dolor dije no déjame acá déjame acá así que yo quiero volver a hacer ping pong cuando cuando termine esto acá porque en otros lugares del mundo ya está terminando por suerte la pandemia o sea quiero volver a hacer ping pong como ejercicio muy divertido podemos jugar interno interno probémoslo yo tengo dos raquetas raquetas no tengo para que jueguemos jueguemos y vamos a jugar yo no jugué nunca nunca pegarle pegarle se pega Carlos si pegarle pegarle y vamos a correr un rato eso si me gustaría eso los deportes me gustan deportes me gustan es lindo es divertido pero coincido 100% o sea prefiero 100% el deporte y no el gimnasio el gimnasio yo no lo encuentro sé que hay gente que le copa y todo pero yo lo veo como o sea no le veo el plus de estar trabado tampoco ¿me entendés? como el sacrificio de decir uy encima estoy trabado y esto me da igual exactamente lo mismo exactamente no tengo esa motivación ni un poco que uy estoy trabado nada y lo otro no me llena de nada o sea no baú